Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 19, Versos 1 al 8 En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galastia y Frilla y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo repicó, ¿Entonces qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en Aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor.